Humano Planetario King 192 Perfeccionó con el fin de influenciar Produciendo la sabiduría Sello el proceso de la libre voluntad Con el tono planetario de la manifestación Neguía el poder del fuego universal Soy un portal de activación galáctico Entra en mí En la que es Te reconozco, valoro y respeto Viernes Primero de diciembre del 2017 Tenemos el día Del humano Planetario La Jun E El Kim 192 Perfeccionamos Para Ser más intuitivos Prestar atención a nuestros sueños que nos brindan guía Prestar atención a nuestro lado de noche, nuestras sombras Prestando atención a las decisiones que tomamos Siendo más conscientes Evitar tomar decisiones importantes Entonces, Sally por favor Bajo emociones temporales El humano Ev Es el sello solar Número 12 de los 20 sellos solares sagrados mayas El humano Nos recuerda Que el alma Encarna en un cuerpo físico Para alcanzar mayores niveles de conciencia Hay ciertas lecciones Que solamente las aprendemos realmente En una experiencia física En un cuerpo Sabemos Cuál es el camino Pero otra cosa es Caminarlo A menudo Como humanos Aprendemos más Del dolor Que del conocimiento Sabemos Sabemos cuál es el camino Pero otra cosa es Caminarlo Y cuando estamos en el plano espiritual Sabemos Realmente Cuál es el camino Encarnamos En un cuerpo físico Para demostrar Por eso el humano Por eso el humano Es la sabiduría Y el conocimiento Es una cosa La sabiduría Es otra La sabiduría Es el conocimiento Demostrado Una persona Sabia No dice Lo que se tiene Que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas Se dicen Solas Hay mucha gente Con mucho conocimiento Como una enciclopedia Pero que no Lo demuestra Por eso Personalmente No me fijo En lo que la gente Dice Me fijo En lo que la gente Hace Aprendemos más Las acciones Gritan Tanto Que no Escucho Las palabras Prestar Atención A las decisiones Ser Consciente Como seres Humanos Somos Emocionales Tomamos Decisiones Basada En la emoción Si tienes Que tomar Una decisión Importante Y estás En un estado Emocional Denso Molesto Deprimido Colérico Te recomiendo Esperar 24 horas Al menos Que se te Baje Que te calmes Y la decisión Va a ser Más Inteligente La mayoría De las personas Las decisiones Nos toman No tomamos Decisiones Por eso El humano Es sabio Y esa sabiduría A través De la experiencia De experimentar Toma mejores Decisiones En sombra Dependiendo El enfoque Si sentimos El vaso Medio lleno O medio vacío Depende El enfoque Si te enfocas En lo negativo Constantemente Tu lado negativo De la mente Te controla Vas a sentir Falta de amor Falta de dinero De apoyo Nadie nos puede Brindar Esa paz Felicidad Que no hayamos Logrado En nosotros Mismos En nosotras Mismas La paz La felicidad Es una Decisión Personal Nadie Nos las puede Brindar La mayoría De la gente Cree que es El dinero Se necesita Y te ayuda Pero conozco Gente con mucho Dinero Que no son Felices El tono 10 Es el tono Planetario Perfeccionamos Es la manifestación Perfeccionamos Para alcanzar El propósito Que nos marca La onda Encantada De la noche Magnética Y lo hacemos A través De la energía Del humano Perfeccionar Siempre podemos Mejorar De alguna manera Lo que hacemos Sin perdernos En tratar De mejorarlo Tanto Que nunca Sentimos Que nunca Es suficientemente Bien Es la manifestación Si ves Al espejo Te gusta Lo que estás Manifestando En tu vida Si te gusta Sigue haciendo Lo mismo Si no Toma Diferentes Decisiones La definición De insanidad Es Hacer lo mismo Y esperar Un resultado Diferente La mayoría Creemos Que todo Va a cambiar Eventualmente Con el tiempo Se va a acomodar A como queremos Pasará el tiempo Trascenderemos Y nos daremos Cuenta Que no es así Tenemos que cambiar Nosotros Y todo Cambia Manifestar Prestar Atención A lo que estamos Manifestando La mayoría Inconscientemente Si no nos gusta Hacer cosas Diferentes Hacer un cambio Nosotros Nos guía La energía De El sol El sol Ajao Es el sello solar Número 20 Es el último De los sellos Es la iluminación Es la iluminación En la cosmovisión Maya Son los Ajao Los sabios Esas personas Que han Despertado De este Maya De esta ilusión Se han Iluminado El sol Maravilloso Sol Por eso me gusta Cuernavacas La mayor parte Del tiempo Hay sol Nos brinda La vida Está Ayudándonos A cambiar Elevar Nuestra Vibración Y nos ama Incondicionalmente Sin importar Si estamos Trabajando Luz O sombra Recibimos Estos Maravillosos Rayos Aquí Que se pueden ver Tengo que poner En una sombrita Porque tengo que Cerrar los ojos Si me da directo Amar Incondicionalmente Evitar Tener Expectativas De los Demás No estamos Aquí Para cumplir Las expectativas De los Demás Y que nadie Cumpla Nuestras Expectativas Amar Incondicionalmente No significa Soportar Abuso Así nos han Enseñado En las Películas En La sociedad ¿Verdad? No es que una persona Que ama Incondicionalmente En el sendero espiritual Tiene que soportar Todo tipo de abusos Y no quejarse Es más Se tiene que poner más Eso no es Una persona Que ama Incondicionalmente No lastima Pero no se deja Lastimar Si el libre albedrío Que es el humano Nos dice Somos responsables De lo que hacemos Pero también De lo que permitimos Que nos hagan Si pasaste Toda tu vida En una relación Abusiva Y sintiendo Que soportaste Y te sientes Mártir Cuando estés En el plano espiritual Te vas a dar cuenta Que ¿Por qué lo dejaste Hacer? O sea Somos responsables De eso también Continuamos En la onda Encantada De la noche La noche Estos 13 días Nos invita A prestar atención A los sueños Nos guían Nos brindan Información En esta búsqueda Personal Que todos Tenemos Ser más Intuitivos 13 días Para realmente Sentir Más que pensar Oh mundo La mente Verdad Es Lógicas Mental Sentir 13 días Para reconocer Nuestro lado De noche Nuestras sombras Es a menudo A través De los sueños Que se nos Brinda Información Por ejemplo Si eres alguien Celoso Y dices Que no Pero constantemente Estás celando A tu pareja A tu relación Es probable Que en uno De tus sueños Alguien sea Celoso Contra ti Tú no haces Nada Pero alguien Está así celoso Para que sientas Lo que se siente Si te interesa Una lectura De tu carta Natal Maya Participar En uno De los talleres Vía Skype O un curso De Solki Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Te recuerdo Conozco Valoro Y respeto Indakesh Ayun Hunakku Eva Maya Emma O Lo que se siente Sonido Minha O Hina O Minha O mba